Esa chava además de ser compositora de calcocorrinos y demás, tiene un éxito que le grabaron los monstruos del norte. ¿Alguien de ustedes sabe la canción de Dos Botellas de Mezcal? Que según él sabe quién está hablando por ahí. Bueno, esa chava ya llegó, está muy guapa, por cierto, chiquitita, churro. A una ingeniera, te traigo ese micrófono que traigo yo, lo estoy testeando porque ahorita va a acompañarnos esa tremenda chava. Compositora, exlocutora de radio en láser de 10 a 3, sonaba ahí. Compositora del tema de Dos Botellas de Mezcal directamente, del Estado de Zapatecas, mexicano. ¡Recibamos como se merece a Sonia La Caprichosa! ¡Suscríbete al canal de Dos Botellas de Mezcal! ¡Toma, nogú, te pasa y toda la cosa,스�beta PRIma Pechosa! ¿El híje, luego les pasó la pareja o no? Regionalanga, se greater como ta注. Matositora del plan Ihre 함께 o no? Acá está enุ con uno y sala muchísimas gracias mi papás. ¡Ay, vas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!